Solo quiero escuchar Oh, 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 oh Yo sé qué pasó Si te veías No te he discutido Todo en tu corazón No vienes Si te nace en mi Pau de tu mortal Si no quieres seguir Se la quiero arreglar Quiero por favor No te he discutido Y ya sé qué pasó En esta vida Como el campeón La dejamos corriendo Para ser enamorado Por estar en tus esperances En el pasado No te he La dejamosgeworso ¡Mandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamand Bien amigos de Video Control, estamos acá con los muchachos de Pan de Dioses, ¿todo bien muchachos? ¿todo bien por acá? ¿Qué tal? Felicitaciones, la rompieron el escenario, primero ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Electric y el Fexy y Pan de Dioses, alegre de estar contigo papá, un saludo a la gente de Video Control aquí en Manta, Ecuador ¿Qué tal el ambiente, el público? La primera vez que estamos aquí en Ecuador en Manta y para nosotros es un placer inmenso estar con ustedes, el pueblo de Ecuador, la hemos pasado súper bien, ya ves que estamos acabados, embarazamos está lima con el Monster, el Biscrepo, la gente muy linda y sabemos que vamos a volver muy pronto aquí a Ecuador Bueno, cuéntame esa historia del Skype, es verdad toda esta cuestión, cuéntame cómo llegó ese contacto con el grande del merengue, de la bachata y de la música latina Bueno, para nosotros es un privilegio, gracias primero al Señor Jesucristo y segundo a que a través de Skype contactamos a El Biscrepo, a través de Twitter y después por Skype utilizamos las redes sociales para llevar nuestro talento a otro nivel, ¿verdad? Siempre soñamos, como todo joven, queríamos lograr nuestra carrera y gracias al Señor, pues El Biscrepo nos dio la oportunidad y en nuestro padrino y estamos ready Oiga, háblenos un poco de ustedes, de dónde vienen, qué hicieron por la música, hasta que se arrancó la cuerda, ¿no? Pues ya vamos con ese episodio, no te preocupes, cuéntanos un poco acerca de ustedes Nosotros somos hermanos de sangre, somos hermanos mayagüesanos de Puerto Rico, nos llamamos Pan de Dioses, de la mano de El Biscrepo, el rey del merengue Así que ya tú sabes, nuestro disco sale ahora en febrero y esperamos estar de gira por acá muy pronto Oiga, estamos viendo ahí las escenas de este suceso, cuéntame, se hace un poco difícil Bueno, lo que pasa es que a mí un día se me lastimó una mano y yo cogí y pensé tocar con la guitarra y a la gente le gustó y de ahí en adelante pensé tocar con la boca la guitarra y de ahí en adelante pues tocó con la boca algunas canciones, se me rompió una cuerda y por poco se me rompió una cuerda y por poco se me rompió un pundiente Oiga, cuéntanos cuáles son los planes para este nuevo año, qué es lo que se promociona, qué es lo nuevo Lo nuevo es el disco, en febrero sale nuestro disco de Pan de Dioses de la mano de El Biscrepo y eso se llama, mira cómo se llama Pan, Pan, Pan de Dioses, one, two, three, four Así que se llama Listo, en la parte final un saludo para la gente de Video Control en los Estados Unidos que nos está viendo allá en Miami, Nueva York para todo ese público Un saludo para la gente de Video Control Pan, Pan, Pan de Dioses Pan, 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 Pan ¡Suscríbete al canal!